Durante la presentación del informe de investigación hasta la última gota, Laureano del Castillo, investigador en temas de agua, remarcó la necesidad de los diversos actores comprometidos con los recursos hídricos y la problemática del agua. Dialogen y generen acuerdos importantes. Creo que fue útil, como todo diálogo, creo que se han mostrado posiciones diferentes, no necesariamente fue coincidente, pero creo que la insistencia de nuestros amigos de Suecia por el lado de que no se trata de exigencias vanas, sino que por el contrario se trata de el compromiso que todos tenemos, compradores, vendedores y productores en este caso, con el ambiente y en realidad con el desarrollo de la civilización. No en vano se ha insistido mucho en la vigencia de derechos humanos, laborales, pero también el derecho al agua. Es difícil, pero no imposible. Creo que persistir en el diálogo es algo que tenemos que aprender en el Perú y no simplemente acudir a momentos del diálogo y después nos olvidamos. Como recordaba la amiga sueca, hace 100 años Suecia era un país en desarrollo, igual que nosotros. Han logrado un gran avance, ¿pruto de qué? Del diálogo. Y ella misma lo reconoció. Significó ponerse de acuerdo, tenemos posturas distintas, pero hay, aunque puedan haber intereses distintos, hay un gran interés común que es el hacer que este país vuelva a ser o llegue a ser alguna vez un país grande.